Estamos la verdad en presencia de un evento magnífico, muchos pilotos, mucha gente y la verdad que el tiempo hasta ahora nos está ayudando, así que la estamos pasando realmente bien. Bien, como me decías en la nota que hicimos el viernes, una concurrencia importante de pilotos, muy convocante y realmente se está viviendo una fiesta con un montón de gente, con un montón de carpas también, que eso también es lo lindo y lo propio de este deporte. Sí, obviamente, como hablamos el viernes, la categoría cumplió el récord de pilotos en 250 criptos y lo que conlleva a toda la gente que trae eso. Y como decís vos, el parque que se arma es realmente muy lindo y te da ganas de seguir trabajando. ¿Cuántas categorías se llevaron a cabo Martín, tanto hoy como también ayer? El día de ayer fueron cuatro categorías y en el día de hoy se desarrollan cinco más. Bien, y todo se pudo llevar con normalidad, no hubo ningún inconveniente, nada por el estilo. Por suerte, gracias a Dios, hasta ahora está saliendo todo perfecto, así que bueno, esperemos que siga de esta manera. Seguro. Martín, hablando de tu experiencia personal, vos ayer competiste también, contanos cómo te fue. Me decías fuera de aire que tuviste algunas complicaciones, bueno, propio de las carreras. Sí, estuve participando en las dos categorías. En las dos categorías hemos de 28 pilotos, de los cuales en una salí séptimo, en la otra octavo. Pero bueno, tuvimos complicaciones mecánicas que en una llegué por suerte y en la otra el motor me empezó a perder rendimiento. Pero bueno, ya mirando el vaso medio lleno de 28 pilotos en cada categoría, llegar séptimo y octavo tampoco es malo. Seguro. ¿Qué categorías estuviste participando? Ayer estuve participando en las 125 Super Promo, que son motores de dos tiempos, ahí donde salí de octavo. Y en las 150 multimarcas, que son motores de 150 a cuatro tiempos libres, llegué en séptimo lugar. Seguro. ¿Cómo me decías también en su momento? Bueno, es tu primera experiencia en esta categoría específicamente. Igual, de todas maneras, me imagino que tenés la mirada puesta en el futuro para seguir bien arriba, como tenías también en el certamen Santa Ficina. Sí, la idea es tratar de pulir bien todo para llegar a estar como estábamos en el otro campeonato, que la verdad que estábamos punteros, estábamos tranquilos. Pero bueno, como lo que hablamos las otras veces, por circunstancias que son ajenas a nosotros, la categoría como que tiende a desaparecer. Seguro. Bueno, Martín, todavía faltan las finales, pero ¿qué balance hacen de esta experiencia? La vuelta del karting después de mucho tiempo acá en San Carlos Sur, vos como piloto local, toda una vivencia realmente única. Sí, la verdad que es muy positivo, porque hacía muchos años que no se vivía la fiesta del karting, así que motivó muchos karting, así que te da ganas de seguir trabajando para el año que viene, tratar de hacer aún mejor el evento. Claro, eso te iba a preguntar, buscando también que se vuelva a repetir esta experiencia la temporada próxima. Sí, sí, ojalá que se pueda repetir la experiencia, así podemos traer otro evento grande a San Carlos. Seguro. Bueno, Martín, por último, los agradecimientos que quieras hacer, sabemos que todo lo que tiene que ver con el sponsor siempre está bueno agradecerles, y bueno, vos siempre los mencionás y está bueno también que lo hagas en esta oportunidad. Sí, obviamente, déjame agradecer a los que es el gobierno de San Carlos Centro, Leritier Pico Dulce, el joven Zulier Ferretería, Despensa Tomás, Todo Limpio y Espreso Pochi, y hay gente también que de manera desinteresada ayuda, a Rauca Repuesto también, que es gracias a ellos, sino obviamente hoy en día sería muy difícil poder realizar este deporte. Gracias.